No está grabando, no está grabando Hay una banda de viejillos ahí Bailando unos cuantos pasos así Bien prevividos, me voy a ir a meter A ver qué onda, ahí califican mi baile En los comentarios En el rato de la noche Cuando el día es near the night No hay algo que me haces No hay algo que me haces Y no hay algo que me haces A ver qué onda, ahí califican mi baile Muchas gracias y seguimos con un buen rock and roll. Ahorita seguimos con la música. Gracias. Güey, ese güey no pudo por culo, güey. Y tú lo hiciste, güey. Ya llegó mi automóvil de más de 10 millones de pesos. Ya andamos aquí en el metro y les iba a contar lo de... Gracias por estar dando todo el apoyo posible. No esperaba que con tan pocos videos la gente estuviera apoyando tan cabrón. ¿Con 12 videos? ¿27? ¿12, güey? ¿Cuál es 27? Tú no cuentas. Los bots de Marcelo Vlogs no cuentan, güey. ¿Por qué me estás haciendo menos, güey? Ya se creció últimamente, está muy crecidito. Es que es la pura verdad, ¿sí o no? Ya te creciste mucho, güey. Ya vele, güey. Te quedaste una serie de vidas, ya, güey. Y el toñito, ya te faltas al respeto y todo. ¿Dejaste que le pegaran y no hiciste nada? Eh, eh, no, 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 eh, no. ¡De veras, mierda, 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 mierda! ¿Y creo que ya llegamos, güey? Ya llegamos. A mí no me falta nada de humedad. A ti, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Primero yo? Sí, primero tú. Ah, mejor primero tú. Ah, bueno, primero yo. ¿Al mismo tiempo? Ah, pues sí, yo lo veo en el mismo tiempo. Ya, ya, mame, güey. Me agato el pelo porque si no... A juntar lana para los gatitos. Ajá, esos son los perros. Los perros me caen mejor, fíjate. No, pues yo aquí en medio, ¿no? Yo te sigo, dale. Dale. Tienes que seguirme el paso, eh. Te estoy humillando. Eh, ¿sí le voy ganando? Fácil. Lo quería hacerlo con una mano, hombre. A ver, dale con una mano tú. No, no. ¿Dónde sale? Con una... ¡No! Humillado. ¿Te cuento el llevas? Ni idea. Ahora lo trae. Sí, lo estoy humillando, ¿verdad? A ver, Marcelo, ponte atrás de mí. En mi espalda. Ey, sí son reales, güey. ¿Qué? Tus músculos. Güey, estás demasiado mamado, güey. Qué pedo. Te apliqué la de huevesponja, güey. Inflárselos. Dios, no, mi son. No, ya. ¿Ya? Ya no puedo. Perdí. Perdí. Pero perdí contra ti, güey. Ah, está bien. Eso ya salgo. ¿Cómo sientes el pecho? Me cansé, me cansé, como quiera. A ver, muestra los abs a ver cómo te ves. Sí, sí, a ver. ¡Hala! Estás mamadísimo. Hace un chingo que no hacía ejercicio. Siento todos los brazos a dolor y de dueño. ¿Qué onda? ¿Cuánto cuesta? Sí. ¿Sí me pintas para mi video, para mi vlog? ¿Quieres un dibujo? Sí. No, pues sí, de calidad, no. ¿De calidad? Para que dure toda la vida tu dibujo como Leonardo da Vinci. No, pues sentado, como la Mona Lisa, ¿no? ¿La Mona Lisa estaba sentada o parada? No tengo idea. Porque la inventaron. Sí, la inventaron. O sea, no es verdad. Bueno, pues sentado, porque la Mona Lisa estaba sentada. Así yo me llamo Leonardo. Así, el chistecito este de píntame como una de tus chicas francesas. ¿Sí sabe de qué película es ese? No. Ah, es la del Titanic. ¿Cómo estoy quedando? Ey, y luego no me puede pintar desnudo. No. Ah, no hay problema. Ah, la gente sí respeta la pintura, ¿verdad? No pasa. Qué respetuosa es la gente, ¿verdad? Quedó chido. Quedó con madre. Sí es un museo, ¿no? Sí la puedo meter en un museo. No, hombre, pues al final no tenía dinero. Ah, es broma, ten. Ya me la saco. Sí. Para que vengan aquí a hacerse unas pinturías con mi amigo, ¿cómo te llamas? Roger. Roger. Este video lo van a dar millones de personas. Ya eres famoso, Roger. Ok, amigo, perfecto. Dale. Sobres. Dale. Muchas gracias. Me gustó. Está chido. Sí me veo cara de futbolista, ¿no? ¿Cara de qué? ¿Cara de qué? Nada, no hay problema. Quédatelo. Propinilla ahí. Pues no, pues chéguense. No sé dónde sea esto, güey. Al Chile no salgo de mi casa mucho. Me la paso dando Minecraft. Pero, pues ahí sí saben dónde es. Aquí en Monterrey es el centro. Al Chile no sé qué calle sea. Aquí, aquí en estas escaleritas vengan con mi compadre. El Leonardo da Vinci. Mi jefa siempre me ha enviado videos así de gente que es chupada por las escaleras y ya como que me dio miedo. Aunque sea una probabilidad de uno en un millón, güey. Qué peligroso, güey. Qué peligroso. Eh, acá, medio metro. Lo bueno es que tú con tu pelo largo estás como en tu hábitat natural aquí, güey. Oye, bro. Tú que vienes seguido, ¿sabes por qué todo está cerrado? Ya es ahora, güey. No mames. Chingado. Güey, no sobres. No mames, güey. Ya empezó a leer culero. Está chido tu traje. Me gusta. Eres famosa. ¿Qué haces? Estoy construida. Ah, ya. ¿Cuántos seguidores tienes? No recuerdo. Yo voy a llegar a los cinco y yo. Sí, Tilly. Sí, Tilly. Sí, Tilly. Sí, Tilly. Sí, Tilly. Gracias. Sí, Tilly. ¡Ay! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso de chicas gamer, güey? Me identifico como chicas gamer next, güey. Y luego, ¿cómo está eso de lo de las chicas gamer? Sale más barato, ¿ok? Les cobran menos, güey. La mitad. Por ejemplo, la hora está en 30 y ellas se las dan en 15 euros. Y si yo me identifico como chicas, no jala. No, ahí no aplica. Y si le aumenta la venta del changarro que haya chicas, ¿ok? ¿Por qué hacen esa promoción tan chingona? Ay, che, no es el jefe, güey. Jefe feminista. No, sexista, güey. Es la palabra, güey. Porque no mames. Y desde siempre está esa promo, güey. No sé la nombre. Qué mamada. No, pues ahora sí. Es una mamada, güey. Sí, es una mamadota, güey. Quiero igualdad y déjenelo. Güey, qué pedo con la rata, güey. De seguro estaba jugando a un Minecraft o algo y algo. Y luego ese cartel de rata que tienes ahí, ¿es un niño rata o es un rata de verdad, güey? Creo que es un rata, güey. ¿Qué hizo? Creo que se chingó unos audífonos, güey, de la PC. Han robado bastante aquí, güey. Están llevando controles de Xbox, audífonos. Yo sí me llevo esa gráfica, güey. No, no, mames, güey. 30 bolas, güey. Y así rápido, güey. Disculpe. Me quiero tomar una foto con el Skibri de un toilet. Rápido. Oye, amigo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Me puedo tomar... Eres el Skibri de un toilet. Ahí está la cámara. Me quiero tomar una foto con el Skibri de un toilet. ¿Y tú quién eres o qué? No, pues muchísimas gracias. Amable. Gracias. Es que... Yes, 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 yes. Hola, estamos aquí yendo al Walmart con todos los primos. Saludan. Vamos a ir a pedir unas camisetas ahí. Ahorita llegamos allá. Van a ser cuatro, güey. Güey, pago la cena, güey. No, güey. Te pago la cena, güey. No, güey, no quiero. No mames, güey. Está seguro de que no es un pedo legal, ¿verdad? Alejoto. Mira, güey. Mira, güey. Güey, si es un pedo legal o no, güey. No, güey, no quiero, güey. Tenemos un abogado, güey. A ver, sácatela, güey. A ver, ¿cómo se trata? Levántasela, levántasela. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Aaah! ¡Muy! ¿Qué pedo, güey? Ya, mira mi pasito de chalera. ¿Qué pedo? Es el mejor físico, güey. Ven a mí, por favor. No más. Las camisas, las camisas. Yo la tengo aquí, güey. Eh, ¿una foto o qué? Una foto para Instagram. No, güey, no mames. Qué ofende. ¿Qué? ¿Qué papillos, güey? Si pisa la camisa usted también, venga a la moto. Bueno, pues vamos a entrar al Walmart sin camisa a comprar unas camisas, güey. Güey, los cholos que nos atacaron nos quitaron las camisas. No mames. Hay que preguntar dónde están las camisas, güey. Aquí hay una señora, aquí hay una señora. Oiga, ¿sabe dónde están las camisas? Nos robaron las camisas. Sí, ¿sabe dónde venden camisas? Nomás nos quitaron las camisas, como que nos querían ver desnudos. Pero lo bueno es que no nos violaron. ¿Sabe dónde están? Güey, es como brincar a una alberca, güey. Mamá, ayúdame. Me voy a ahogar. Eh, me estás discriminando por mi sexo. Eh, güey, vamos a hacer gym, güey. A ver, esa espalda, a ver, ¿qué espalda? De espalda, güey, de espalda. A ver, esa espalda, mía. Mira nomás. ¡Al fallo! Güey, mira, qué pedazo. Güey, te pasaste de verga, güey. Güey, el chileno se vio que dolió. Este está en 89. Hay varios de 100. Vamos a ver. Sí le quedó, güey. Güey, me quedó, güey. Oigan, disculpe, ¿saben cómo ponerme este? Bueno, son para ti. ¿Estás asumiendo mi género? No, no. ¿No? Ah, ya ves que hay mucha gente que asume mi género. No, no, es por el tamaño. ¿Ha sido más grande, señorita? Pues tú sabes, tú también. No, yo sí tomé más chichón, ¿verdad? Él se ocupa de una copa D, ¿no? Una copa D, ¿o qué opina? ¿De qué talla me veo yo? ¿De qué talla? ¿Y estos no van acá arriba? Oye, ¿no tienes camisas de Minecraft? Apenas ve que te abren las esquinas. ¿Pero de Creepers o de Steve nada más? Es que estuve buscando por toda la ciudad camisas de Minecraft y no encontré. No. No. ¿Esta qué tal me queda? Muy bien, güey. Oye, 10 de 10. Tiene playeras de Minecraft. Es que me la robaron. Híjole, la verdad no sabría decirte. ¿De aquel lado? Ah, ok. ¿De aquel lado? Ah, ok. Muchas gracias. Eh, foto, foto con... Foto, foto, foto. ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? Y yo voy atrás. Me lo paro. El taxi. ¡Wow! ¿Qué pasó? No lo están haciendo en la vía pública. Lo están haciendo en una propiedad privada. Es que nos robaron las camisas. No importa, joven. No importa. Sálganse de la tienda. Nos golpearon. Vayan a la policía y declaran que les robaron sus camisas. Pero entonces queremos comprar camisas. Cómplenlas ya y dejen de estar haciendo brutalidades. Porque eso ponerse un brasier en la cara es ofensivo. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Si van a comprar camisas, pónense sus camisas. Vayan y páguenlas y dejen de estar agrediendo a la gente, señor. Estamos buscando la camisa. Y usted que me está grabando, ganó mi permiso de grabarme. Estamos buscando la camisa. Déjeme estar grabando. Es que... Déjeme estar grabando. No está grabando. No está grabando. Él es mudo. La madre madre que sea mudo. Compórtense. Compórtense como ciudadanos mexicanos. Compórtense. Somos peruanos. Madre madre que sean. Con más razón le aplico el 33 y se van a la chingada. Compórtense. O sea, salió xenofóbico. No, claro. ¿No es xenofóbico? ¿De qué? ¿Usted suele que está haciendo brutalidades? Racista. ¿Usted es racista? Ahora resulta que a la brutalidad se le llama... Déjeme estar grabando, cabrón. No está grabando. Así se identifica él. Ahora, dejen de estar haciendo brutalidades. Porque ni siquiera lleguen a ser imbéciles. ¿Imbécil? ¿Es una persona de poca inteligencia o que es totalmente... Yo la verdad, yo no estoy entendiendo qué tiene de malo esto. Cómprense sus camisas y larguense. Le vio las chichis a Carlos, güey. Se enojó, güey. Leo Cop. Oye, güey, no quieren una nieve. Yo las picho, güey. Dale, dale. Güey, hay unos policías, güey. ¿Dónde? ¿Y esos vatos qué pedo? ¿Ya están todos? Era Cop. Ya no vinieron. Diles que se suban. A mí no me dijeron nada, güey. Sorprendentemente. Güey, si me quedé parado con mis pinches lentes de Minecraft. A mí no me dijo nada, güey. Ni me vio. Yo creo que era el más mórbido de los tres. Y a mí fue el que no me dijo nada. Había unos güeyes que nos vieron y no hicieron nada. Eran coppers, güey. Tenían... Sí, güey. Raza, esta comida es muy importante. Desde que empecé los videos, nunca habíamos tenido el lujo de comer. Gracias a ustedes que ven los anuncios, que ven los videos, que están ahí comentando. ¿Ve a comentar? ¿Ve a comentar? Eh, de verdad, se los digo así de broma, pero en verdad, leo todos los comentarios. El 99% de los comentarios los leo. ¿De YouTube? De TikTok, no. ¿Qué hueva? Al Chile, gracias a ustedes, mi camarógrafo puede tener una comida rica. Mi Marcelo... Para mí, la verdad, es un sueño hecho realidad, aunque se escuche de que muy trivial, muy tabú y muy estúpido, pero pues la verdad. Y pues muchas gracias. Todo esto no se hubiera logrado sin ustedes. Bueno, de hecho hice los cálculos y esta comida nos acaba de costar 30 mil vistas. Güey, no mames, eso es un video. No mames, estamos en quiebra de nuevo. Otra cosa, ahorita vamos a ir al Cinépolis, pero como civil. Vamos a ver si podemos ir simplemente a ver una película porque estamos en un descanso, güey. Una semana de éxito tiene que ser recompensada. Vamos a ver las torturas ninjas. Ahorita les digo qué tal está y vamos a intentar grabar con el celular porque es muy obvio. Es el mismo cine que fuimos con Tomano, entonces es un poco de pedo.